Mi nombre es Esteban Gutiérrez Klener, yo soy el director fundador de la banda sinfónica de la escuela número uno Chile Valdivia. No como no va a ser grato para mí venir y encontrarme con los niños que ya por segunda vez se ha podido hacer este encuentro. Cuando intervienen los niños, que es el fundamento de la educación, no hay nada más grato. De manera que para mí ha sido una felicidad completa estar dirigiendo a chicos que pronto pronto van a ser verdaderos músicos profesionales. Gracias.